¡Aplausos! Somos un glóbulo rojo, uno blanco y una plaqueta. Y una plaqueta. ¿Estás más fuerte? Te pregunto siempre lo mismo, perdóname, pero es que me impacta... ¿Y por qué? ...lo fuerte que estás. ¡Mira qué hombros! ¡Madre mía! A ver, es que al ser de Cantabria, yo no sé los aragoneses, pero los de Cantabria, los cocidos montañeses, pues se van acumulando, se van repartiendo bien y... Sí, sí. Tengo yo en casa un poco. Y hace una cosa también que hay que tener en cuenta. Entrena, joder, ¿sabes? Mucho, 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 mucho. La última vez que lo vimos en el cielo también estaba así. No, ¿sabes lo que pasaba? Siempre ha venido así. Que tu prima la de... Perdona. No, eh... Había que ponerse las filas y ya está. Venga, por favor, hablemos del David artista y no solo del David tío bueno. De Miguel Ángel. De Miguel Ángel. Bueno, hablemos del disco, vale.